¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Alcanzo, por favor. Jonathan 200. Pineda. Andrés Guardado. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le va a pegar desde ahí. Apenas, apenas fuera. Transporta la pelota a zona de ataque. ¿Quién podrá llegar? Carlitos Vela. Andrés Guardado. Muy buen anticipo del balón. ¡Uh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte. Y puede ser de amonestación. Un gol por ahora en la diferencia en el partido. Y la diferencia en esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Le podía haber dado fuerza a esa pelota, pero prefirió colocarla y que fuera a media altura y por el centro. Carlitos Vela. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Muy buena pelota. La devolución espectacular. Se están prestando la pelota nada más. Pineda. La tiene y se hace famoso. Esta... ¡Hernández! ¡Bien! ¡El arquero en esa! Entra el jugador y quizá tenga una. Herrera. Carlitos Vela. ¿Cómo se pasa la pelota? Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. Pineda. Frente al arco. Toca. Buen disparo. Y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Jonathan Dosentos. ¡Moha y Jacob! ¡Layun! Excelente el defensa. Parecido como salvador en el fondo. Germaine Jones. Pierde el control del balón. ¡Vela! ¡Formidable la comba! La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Ha regalado la pelota al contrario con el cintro. ¡Bien! Referí. Tiro libre. ¡Bien! 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 Una vez más el gol que emocionó a muchos. La doña otra vez puede volver a colgar la ropa. Ya no hay más telaraña. Héctor Moreno. Carlitos Vela. Hernández. ¡Hay cuatro minutos de tiempo agregado! ¡No es mucho! Aquí puede haber una oportunidad. ¡Pase flotado! El arquero que se queda con esa pelota. Pelota con ventaja el compañero. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Herrera. ¡Vámonos al entretiempo! El marcador 2 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. La verdad es que está aportando mucho para el equipo. Está ganando el equipo. Ha hecho un gol. Está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Jermaine Jones transporta la pelota a zona de ataque. ¡Buen disparo! ¡Ha estado formidable el arquero! Ahora busca apoyarse en un compañero. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Ahí va la pelota! ¡Le pegaste horrible, papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste, y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Hernández se acerca a zona de ataque. Chicharito Hernández. Encuentran espacio para seguir jugando. Se la han robado fácil. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. Jermaine Jones. Johnson. Michael Bradley. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. ¿Qué tiene que venir? Un cañonazo para superar al arquero. Es impresionante. Herrera. Miguel Lallun. Andrés Guardado. Carlitos Vélez. Otra pelota que completa un compañero andado efectivo hoy. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Michael Bradley. Y juegan. Jonathan Dosentos. Carlitos Vélez. Ha perdido la pelota Quizá por acá encuentra la oportunidad Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano Buscando espacio Herrera Le ha pegado un sopa Dos Herrera Lleva la pelota a zona de peligro La tiene y está Ha tapado esa pelota Esa pelota que no llega a destino y se escapa Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar Le quedan 20 minutos al partido El balón que queda suelto y lo pierden El balón está suelto Se acerca y crea peligro Entrada muy buena Herrera Carlitos Vela En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuánto han tocado la pelota estos muchachos Vaya manera de acariciarla A venir Y viene el sopatazo pero se va afuera Gracias Música 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 Y bueno, se retira Carlos Vela Podríamos hablar del juego del mexicano, Mario ¿Cómo no va a estar contigo? Si el equipo va ganando Y él ha metido un gol Todo perfecto Héctor Herrera Transporta la pelota a zona de ataque Creo que nos apuramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Hernández Sacó el pincel y la paleta Para dibujar ese pase ¡Epa! Este es buena Raúl Jiménez Héctor Moreno Andrés Guardado Se van acercando Viene una oportunidad clara Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Qué buen servicio Qué buen servicio Llega y se queda con la pelota ¡Gracias! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Le sacan la pelota que sigue libre Molina El partido que llega al final 2 a 0 ¿Y qué piensas Marito? Fue un muy buen partido Ahora toca el festejo Y mañana volver a empezar Bueno Mario Prepárame algo de Carlitos Vela ¿Qué decís? Bueno sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a presentarlo ¡Gracias! 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 Gracias.